Opinión, reflexión, editorialización en Irradia Noticias Morelos, la información al alcance de su mano. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarle de nueva cuenta en Irradia Noticias Morelos. La decisión que se ha tomado en la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados, en este caso del Congreso de la Unión, es sumamente importante. Los 21 votos no alcanzaron como mayoría calificada la posibilidad de que el tema del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, sea habilitado dentro del periodo extraordinario. Algunos argumentaban que correspondía precisamente a la Cámara de Diputados el analizar el tema a fondo. Sin embargo, el tema de la anticonstitucionalidad, de caer en el desacato y de no respetar un amparo, una suspensión definitoria, podría llevar inclusive a la cárcel a muchos legisladores federales. Enhorabuena por el fallo. Independientemente de lo que sea que tenga que analizar en su momento, hoy tenemos fiscal y además eso significa equilibrio de poderes. Esperamos que a partir de ahora, Ejecutivo, Fiscal y otros entes autónomos puedan encontrar el consenso toda vez que hay certeza jurídica. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y les recuerdo el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Opinión, reflexión, editorialización en Radio Noticias Morelos. La información al alcance de su mano.